¡Suscríbete al canal! ¿En qué institución estudiaste? SED ¿Felícula favorita? Forrest Gump ¿De niño quién era tu jugador favorito? Roberto Carlos ¿Año de debut en liga? 18 ¿El apellido de tu mamá? Valenzuela ¿Panqueques o crepas? Panqueques ¿Calor o frío? Calor ¿Personaje favorito de Marvel? ¿Puedes decir paso? Paso ¿Personaje favorito de DC Comics? Paso normal ¿Cuál fue tu caricatura favorita? Rudrax ¿Equipo favorito de Inglaterra? Manchester United Si no fuera fútbol, ¿qué otra profesión serías? Cantante ¿Actriz de cine favorita? Scarlett Johansson ¿Actor de cine favorito? Paso ¿Quién fue tu primer entrenador? Manía ¿Qué religión eres? Católico ¿Equipo del debut en liga profesional? Usaka ¿Fruta favorita? Fresa ¿Hamburguesas o hot dogs? Hamburguesas ¿Juguete favorito de niño? Pelota ¿Municipio en el que naciste? Guatemala ¿Música favorita? Reggaetón ¿Ciencias o matemáticas? Ciencias ¿Verdura favorita? Agujate ¿Equipo favorito en Argentina? Boca ¿Instrumento musical favorito? Guitarra ¿Tu personaje favorito de Mickey Mouse? Mickey ¿Persona que admiras? Dios ¿A qué portero le anotaste tu primer gol? A Mota ¿Equipo favorito de Italia? Le ayude ¿Comida favorita? Hamburguesas ¿Apple o Android? Apple ¿A qué partido te gustaría realizar para hacer lo mejor? Selección Guatemala ¿Bosque o playa? ¡Bosque! ¡Tiempo! ¡Eso! ¡Ay, pelanchas! Yo estaba nerviosa al inicio, fue a nosotros Sí, es cierto, yo iba como muy lenta, siento Pero ahorita vamos a hacer el conteo oficial para ver cuántas hiciste porque pasó un par Sí, pasó... a mí también me pasó un par Bueno, venga Es que... Ok Volvemos ¿Volvimos? Ya pasó el par Tenemos un segmento histórico hoy ¿Cuántas hicieron? ¡35! ¡35! ¡Bos! 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 No puede decir, yo no lo creí Lo superaba Contamos como tres veces ¿Lo siento? Contamos como tres veces ¿La verdad es que dudamos? Sí, dudamos Nada Yo lo reí, estoy seguro que lo conozco Pero no, nada Pero lo hizo muy bien, bien hecho Y los nervios del inicio Están sudando, tengo que decirlo Se me da la show, ¿ah? Era para... Era parte de... Que dieran, ah, esa es maleta Es estrategia Ajá, sí, 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 era solo para que el rival ahí se confiara Sí, 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 sí No me...